será jugado en Texas, en Texas será jugado el encuentro final del béisbol de las grandes ligas. Vamos entonces con la cesteta que tenemos programada para todos ustedes. Aquí tenemos el combo completito para todos ustedes, donde el equipo de Boston a ganar, Cincinnati a ganar, Philadelphia a ganar, Los Cachorros a ganar, el juego de Wysup a menos y Kansas a ganar, la cesteta que tenemos para todos ustedes hoy en los guruses de Pio Deportes. La cuarteta, Boston a ganar, Cincinnati a ganar, Philadelphia a ganar y Los Cachorros también a ganar su encuentro esta noche. Vamos a ver más, donde la tripleta, Cincinnati, Philadelphia y Los Cuts, los tres a ganar su encuentro para hoy en las mayores. El Super Palé, el Palé programado para hoy, Wysup a menos y Kansas a ganar, Wysup a menos y Kansas a ganar el Palé. Y el directo, ahí está, un super directo en Brita hoy, el equipo de Boston para llevarse a Miami, Boston a ganar, es el directo hoy de Los Guruses de Pio Deportes. La dama de Los Guruses, Seattle, a ganar, Seattle a derrotar al equipo de San Francisco esta noche. Vamos a ver si hay ponches, tenemos ponches por allá, ahí están los Gurus Ponches, Gurus Ponches, donde Jake Odorizi, que reaparece a más de cuatro ponches y medio, Jacob de Grom a más de ocho ponches y medio y Luis Castillo a más de siete ponches. Ahí tenemos tres grandes lanzadores a más esta noche. Y al final, ganó el equipo de Washington, 4-2, sorpresita ahí hoy, en el béisbol de las mayores, era una super hembra el equipo de Washington y ganó su encuentro. 1-0 los Doyles, derrotan a San Diego en el cierre de la segunda entrada, una carrera por cero, y el otro encuentro, el de Oakland, ¿cómo va? Ahí está, una por una, Oakland y el equipo de Colorado, Oakland-Colorado, empate a una carrerita, en la primera de la sexta entrada. Ahí está todo por hoy, lo que tenemos programado para todos ustedes en los Gurus de Pío Deporte. Recuerden que estaremos con todos ustedes regresando mañana, 4.35 de la tarde. Así que regresamos mañana. Bye, bye. Chau.